Siguiente. Sí, sí, sí. Señor Premier, ministros y ministras de Estado, señor presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, señor presidente de la AMPE, presidente de la Remurpe, queridos compatriotas. Bueno, veo que ha sido una reunión tan fructífera después de haber tenido esta jornada tan importante, una jornada de trabajo. Es un honor dirigirme a ustedes en este momento de clausura del décimo gore ejecutivo, que estoy seguro que va a tener beneficios para las regiones de todo el país. Durante esta jornada habíamos encargado de que se lleven a cabo este intercambio de experiencias, este tipo de reuniones bilaterales con los ministros, los funcionarios y sus respectivos equipos, donde este intercambio agilice los trámites y acelere los proyectos de desarrollo. En la mañana fuimos claros en decir que para atender la necesidad del país se tiene que concretar la unidad de los tres niveles de gobierno y en esa línea tenemos que seguir trabajando. Estos esfuerzos tienen que traducirse en resultados concretos. Hoy tenemos el reto de ejecutar obras de alto impacto social y llevar servicios públicos de calidad a todo el territorio nacional. Estamos en ese camino. Bueno, ustedes como alcaldes y como gobernadores son las personas que están más cerca de la ciudadanía, más cerca de la necesidad, con la justa razón. Y por eso es que estos eventos exigen también a través de estas mesas que se hagan las cosas con eficiencia y transparencia y que se hagan las cosas a tiempo. Yo invoco una vez más a nuestro gabinete, a nuestros ministros, para cohesionar este tipo de trabajo, tanto con los gores, también con las municipalidades. Hoy más que todo que son los últimos meses de la gestión de nuestros gobernadores y hemos visto de qué manera durante estos meses que hemos venido trabajando nos han incomodado de sobremanera estas obras trabadas que han estado por mucho tiempo y eso la tenemos que priorizar. Avanzar con el destrabe de estas obras, porque creemos que el país, así como es emergente, estos proyectos inconclusos, que son múltiples, de una u otra forma han dado espacios también a los actos de corrupción que ustedes mismos los han tocado y que los han denunciado. Y en esa línea tenemos que seguir trabajando. Últimamente estuvimos, por ejemplo, viendo cómo destrabamos el hospital Antonio Lorena en el Cusco, estuvo paralizado por muchos años y juntos hemos tenido que afrontarla. El gobernador regional, con él se logró firmar el contrato para culminar las obras en beneficio de más de medio millón de cusqueños y cusqueñas. Las obras deben seguir ejecutándose en los plazos establecidos, pero empezando y viendo siempre que se hagan las obras de calidad, que se priorice lo que decíamos en la mañana, lo más emergente, lo más descuidado. Estos sectores tan importantes como la salud, como la educación, el agua potable, la infraestructura vial, la seguridad ciudadana, que en la mayoría de ciudades el pueblo clama dar una respuesta concreta. Yo simplemente decirles que como gobierno tenemos el firme compromiso y estar con ustedes hasta el último día de su gestión. Una cosa es terminar la gestión y otra cosa es que como gobernadores o como esas autoridades sigamos con ese compromiso trabajando por el Perú. Los convocaremos a ustedes que también compartan con el gobierno su experiencia para seguir trabajando y espero que desde ese espacio ustedes también lo hagan desde cada una de sus regiones. Nuestro propósito, como lo habíamos dicho en la mañana también, es demostrar al país que estamos haciendo un trabajo en esta lucha frontal contra la corrupción, pero esa corrupción que le debe millones al país, esa corrupción que existe de verdad, no que se monta. Entonces, ánimo, señores gobernadores, sé que hay compromisos acá inmediatos y vamos a seguir asumiendo desde el gobierno, invoco para que el Ejecutivo a través de la PCM señale en todo caso y se concreten si se ha establecido algunos plazos y algunas tareas inmediatas. Y por lo demás, creemos importante decirles que juntos debemos encaminar algunos proyectos de ley, como ya lo dijo nuestro premier, que sean en beneficio de la población, más que todo rescatando un presupuesto que cierren estas brechas tan emergentes. Muchos alcaldes que hemos encontrado en esta trayectoria, así como gobernadores, se puede quedar uno con el hueso en la garganta y decir, no he cumplido con lo que ofrecía mi región, no puedo satisfacerla. Pero a ustedes les consta y a ustedes han sentido en carne propia que pasa también por una situación de normas. Y esas normas las tenemos que hacer en conjunto y sentarnos a conversar el Ejecutivo, los gobiernos subnacionales y el Legislativo, mirando la necesidad, mirando a estas brechas que si cada uno se va a jalar, se va a tirar para su lado, las cosas van a seguir postergadas. Sigamos trabajando, señores gobernadores, con la misma convicción en el marco de la unidad, con un solo puño, empezando a transparentar las cosas y por los grandes retos que desde la región y del país nos hemos trazado. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bien, concluye entonces la foto oficial en una foto encarazada del presidente de la República en el partido de Rómez, que en caso de que lo vemos con los diferentes presidentes regionales, incluidos de apoyo de la Vente, destacados por estos representantes de los gobernadores regionales y luego de esta foto oficial, que da fin a este 87º gobernador, pues hay conversaciones entre ellos.